hola amigos de hotel ando con la familia estamos ahora otra vez mostrando un nuevo vídeo del hotel embassy suites en san luis missouri allá abajo se puede ver el comedor de unos vídeos anteriores ahora vamos a mostrar el área de la alberca es una alberca techada estamos en san luis missouri y pues eso ayuda para cuando es invierno que no tenga uno el problema de que pues no puedes nadar es una buena forma de hacer ejercicio aquí también está el área del gimnasio acá se ve como pueden ver ahí enfrente y bueno aquí está la alberca vamos a ver qué tal este chada es súper cómoda y bueno tiene hay unas mesas para sentarse cuidar a los niños mientras ellos están nadando y al fondo a la derecha pueden ver que está un jacuzzi así calientito para relajarte y tomar un tiempo de relajación estos hoteles embassy suites en serio son bien bien cómodos hacen tu estadía muy muy amena a los niños les gusta el desayuno como me estrenó unos anteriores vídeos es increíble miren el jacuzzi bien sabrosa el agua bien calientita bien relajante y abajo pues ahí se ve el área del comedor otra vez son grandes son cómodos y pues a precios accesibles para una familia de cuatro hijos tres cuatro hijos y los padres o grupos de amigos que quieran venir a cualquier otro embasis suites en la región en estados unidos pueden pueden llegar a estos hoteles gracias amigos suscríbete